Hola, soy Sandra, estoy de visita aquí en la calle de la Buena Mesa, encontrándome con este nuevo proyecto. Salimos a almorzar con la familia, entonces me parece súper agradable este espacio porque podemos caminar libremente con las mascotas o reunirnos aquí con las familias para almorzar o tomar algo. Súper buen proyecto de la Alcaldía y el Área Metropolitana, felicitaciones. Y gracias por tener en cuenta a las familias que nos reunimos acá cada fin de semana para compartir. Gracias.